vamos a preparar un agua de piña con chía muy fácil y muy refrescante solamente vamos a ocupar tres ingredientes que son la chía aparte de ser muy buena la chía tiene muchos beneficios es buena para adelgazar y también vamos a ocupar una piña que esté bien madura vamos a ocupar azúcar pueden ocupar el azúcar de su preferencia yo voy a ocupar azúcar normal miren es también esté madurita nuestra piña esta cáscara si ustedes la quieren guardar ya que esto es muy bueno si usted la quiere hervir como té esto es buenísimo para los riñones si ustedes sufren de los riñones o de mal de orín cuando tienen infección ustedes pueden hervir la en la cáscara de piña y lo puede ser la toman en ayunas y van a ver que les alivia este los riñones les alivia esa esas infecciones es muy buena la cáscara de piña y la vamos a rebañar vamos a cortar solamente la pulpa i i i i i esto se lo voy a retirar del corazón si le quieren poner aquí mismo el azúcar o después voy a poner un poco de agua para licuar solamente ok, aquí ya tenemos lista nuestra jarra con hielo vamos a vaciar lo que licuamos así le vamos a poner masada y aquí le vamos a poner la china le puse como unas 3 cucharadas dependiendo la cantidad que ustedes preparen le voy a poner ahorita mas agua y esta agua la tenemos que dejar por una media hora ya saben que la chía durante un tiempecito se queda como gelatinosa vamos a poner un poco mas de agua y mas hielo resultado final amigas esta deliciosa agua fresca de piña con chía deliciosa 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 y y y